¡Ya se cansó! ¡Ya se cansó! ¡Deja la viveza! ¡No! ¡No quiero! ¡¡¡¡¡¡REPARADO!!! Esos son las niñas que están marchando. ¡Ah, Kiria! ¡Buena Kiria! ¡Buena Kiria! ¡Muevete, muévete, Madeline! ¡Bien, bien! Por ahí viene la embarazada. ¡Vamos China, tercer lugar, anda! ¡Cuarto, cuarto, anda! ¡Vamos, Inés, vamos, Inés! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí viene la embarazada. La señora embarazada. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Eso, la Sara, la primero! La hora! Mira, Lloriano nos habrá ido corriendo detrás, ¿verdad? ¡Ay, ya va!